En agosto, Puyo te espera. Te invitamos a ser parte del Mes del Turismo. Viernes 22, 10 horas, Plaza del Arte, Festival Cultural y Artístico. 19 horas 30, Centro de Difusión Cultural, Foro Modelo de Desarrollo del Cantón Pastaza. Sábado 23, 9 horas, Aciclear en Familia, Concentración Bajos del GAT Municipal. 10 horas, Parroquia Tarki, Feria Tarki, Identidad y Turismo. 12 horas 30, Malecón Boyacu Puyo, Tour Ciclístico Amazonía Centro. 14 horas, en el Recinto Ferial Vía la Tarki, Show Cómico Musical Taurino. 17 horas, Caravana Cultural Artística Tarki, Verano 2014. Domingo 24, 9 horas, Parroquia Teniente Hugo Ortiz, Feria Teniente Hugo Ortiz, Identidad y Turismo. 9 horas, Final del Campeonato de Mountain Bike. 10 horas, Estadio del Colegio Pastaza, Concurso de Cometas y Juegos Populares. 17 horas, Caravana Cultural Artística Teniente Hugo Ortiz, Verano 2014. 14, Agosto, Mes del Turismo. Vive lo mejor en Puyo. Invita el Gobierno Municipal del Cantón Pastaza. Administración 2014-2019. Juntos progresamos.